Y con mi feo se quedó, porque dice que le daba lo que el monito no oyó Entonces, ella es una tragadilio ¿Cómo vas a dejar un monito por un cocodrilo? Que le haya tu imagen y que arruina tu estilo ¿Se han fijado ustedes que el que no te lo gané fue una hechista de mucha la envidia? La hipocresía y la conveniencia del silencio Entonces, ¡viva esta rueda que dice! ¡Suspíjate! 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 Estoy en el hilo de bajo mundo Y hoy con todo no se van a resistir Aunque el esfora siga mediendo mal Aunque la fiesta baila alquilerla se aví Oh yeah. Yo voy a seguir. Y todo que se rola, y que se rola, no soy manera de eu no va a caer. Y todo que se rola, y que se rola, no soy manera de eu no va a caer. Oh yeah. Unfame, unfame. Y el fin, y el fin, ya me envidia, oye, tu hipocresía, que nunca se ve... que, oye, siempre de ellos me van a hablar, siempre de mí van a juzgar. Se fui ansiando bien con ma... oye, No se va por el mundo, chavos, hoy con todo no se van a resistir, aunque en la escuela sigan bebiendo más, aunque en la cuesta me la tiren hacia mi fiesta, hoy yo voy a seguir. Y todo que se joda, que se joda, no soy moneda de oro para caer pie, bufate bufate, 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 que se joda, que se joda, no soy moneda de oro para caer pie, la cita de envidia. Hey, aquí no me vengas a hacer pase de loco. Aquí no me vengas a hacer pase de loco. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Si te entregué lo que fui yo, no vuelvo tonto. Tampoco tonto. Y hablas de esos momentos de desilusión, no soy muy loco. Tampoco tonto. Tampoco tonto. Tampoco tonto. Tampoco tonto. Tampoco tonto. Y hablas de esos momentos de desilusión. Vivi. Vivi por ti. No volver a caer. Hace pase de loco. ¡Mirí! ¡Mirí, papi! ¡Gente Bluid! ¡Mirí, papi! ¡Mirí, papi! ¡Mirí, hermanos! ¡Mirí, papi! ¡Oye, ye! ¡Oye! ¡Travesía, travesía! ¡Uuuh! ¡Ya me hace estos momentos que decimos ¡Oh, no soy tu no! ¡Me tampoco topo! ¡Dime lo que quieras, pero tú la crees! ¡Ahora venga silencio, me convencí! ¡En tu rutina no voy a caer! ¡No me olvides la cara de tu primer! ¡Porque lo que por ti no pude hacer! ¡Ni un poco te lo voy a ofrecer! ¡Sin llorar de tu amor! ¡Vivir por ti! ¡No volver a caer! ¡O se pasen de loco! ¡Vivir llorar y sufrir! ¡Vivir por ti! ¡No volver a caer! ¡O se pasen de loco! ¡Vivir llorar de tu amor! ¡Vivir por ti! ¡No volver a caer! ¡No volver a caer! ¡No volver a caer! ¡No volver a hacer pares de loco! ¡No volver a caer! En el piso Como que no viste sangre de tu corazón Pero no busco manera Tener tu equipo a ganar lo que sea que Vas a vivirte Vas a sonreírte Vas a recordar Y cuando se te pase el karma Voy a fingirte Que no estás distinto Aunque me duele tu trayectoria Sin tu sáquico Vivir llorar y sufrir Vivir por ti No volver a caer Hacer pases de locos ¡Ufate, ufate! Vamos a hacer compartir con ustedes Así que Así que Shaito ¡Ufate, záfate! Se despide Me siento a leer ¿Dónde están todas mi gente de travesía? ¿Dónde están todas las nuevas Shaito? ¡Maldita envidia!